Seguimos con los temas del maestro Julio Francisco León Acosta Precisamente en ese mismo disco, 1997 Grabamos este tema que se llama El Sonidero Adentro Sonidero 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 Con la secundita José Contreras Nuestro cumbia ¡Vaya! Bolidero Si tú la ves Dile tú que soy muy feliz Y nunca me digas que me ves llorar Que no sepa de mi penar Y nunca me digas que me ves llorar Que no sepa de mi penar No me digas que me olvido Que he encontrado ya un nuevo amor Aunque mientras dime que te comento Que no olvida mi corazón Aunque mientras dime que te comento Que no olvida mi corazón Nunca tú le digas que me ves llorar Aunque sea muy cierto Tú no digas más No quiero que sepa Cuanto es mi penar Sonidero Nunca tú le digas más Sonidero Sonido ¡Manuelo Sí! ¡Mi tía! 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 LOS VIVRO ¡Mi tía! Las medidas ¿Qué me ves llorar? Sonidero Sonidero Por favor No quiero que sepan Cuanto es mi penar Sonidero Por favor Aunque sea mentira, dime una vez más Esa tonda ya me recuerda Esa olidero no la toca, por favor No cumbia para que vuelva No cumbia para que vuelva No cumbia para que vuelva Corto del alma, corto del alma No cumbia para que vuelva No cumbia para que vuelva Son higeros, son higeros Se va a aplaudir, se va a aplaudir Señoras y señores, muchachas ¿Dónde están las chiquillas gritonas?